Miren nada más. ¿Cómo? ¿Qué hacen esos conejos? ¿Ves que llegas normalmente a las palomas y llegan todas las palomas? ¿Pero conejos? ¿Han visto esto? Imagínate. Oye, burrito, además se ve un lugar. ¡Ve! Oye, hay miles. Mira, parece Shola Insurgentes a las 3 de la tarde. ¿Pero por qué tantos conejos? Lleno de coches, ve nada más. ¡Ay, qué cosita! Ve qué maravilla. Oye, burrito, además se ve que es un lugar como abierto completamente. Sí, sí. Pero normalmente cuando le das a los palomas, ¿has fijado cómo llegan? Sí, pero conejos. ¿Tenés conejos?